Hola a todos y sean bienvenidos a mi canal, soy Asiel y estoy muy contenta de poder ahora mismo jugar a dicho juego porque tenía bastante ganas y normalmente los juegos de Blizzard, bueno sí, me suelen gustar bastante al menos los últimos que más tiempo le he dedicado no quiero decir nada, pero el héroe consume casi la mitad de mi vida en fin, espero que dejando ya todo ese tema al margen, me salga una partida decente porque no he jugado mucho, es decir, tengo la beta desde hace más o menos 3 días pero claro, también estudio y hago otro tipo de cosas con mi vida, a veces al menos y más o menos tiempo dedicado, pues no ha sido demasiado casi que desde lo que lo tengo, si es que es lo último, o sea, mejor dicho, lo único a lo que le he dado caña así que vamos a ver cómo va bueno, aquí un poco a lo loco, pero no pasa nada, es que lo kamikaze va conmigo aquí un soltado 74, ya no francotiradora ven conmigo vale, eliminado bien vale, ya tengo toda la vida esas esferas caen cuando matas a un enemigo y te permiten recuperar la vida el soltado 74 de antes que además es el personaje de lo que yo he podido jugar todo esto van a ser recomendaciones que yo voy a hacer de lo que yo he podido ver en este tiempo de juego dicho personaje, soldado 74 es el mejor a mi modo de ver para comenzar a mí me lo recomendaron y tenían toda la razón porque uff vale posición mala no pasa nada por detrás me dan ahora a ver si me da tiempo de esconderme por aquí sí madre mía madre mía fiesta fiesta vale voy a recuperarme creo que vi un sí, exacto aquí comodín este me recupera toda la vida y yo es que estoy un poco loca recomendándolo porque es que hace muchísimo tiempo que no juego a un shooter y lo comento y entonces estoy bastante oxidada vale la habilidad que tengo especial la final la voy a usar y creo que luego os la explico ya no me marcho no quiero morir salió decente vale en este juego todos los personajes tienen una habilidad especial por así decirlo que es lo que está justamente en medio abajo del todo y eso o sea en la parte central mejor dicho abajo no soltadolo oh sí sí voy a morir bueno tenía que morir una red de 8 asesinatos no está mal contando con que soy totalmente noob pues bueno hasta mucho hasta muy bien salió vale pues todos los personajes lo tienen lo recargan como recibiendo daño sí y por supuesto dándolo que por supuesto que es la parte imagino la parte más divertida así que vamos de nuevo para allá este personaje tiene la habilidad de poder digamos convertirse como un espectro sí y en ese instante no recibe daño eres invulnerable a completamente todo inmortal y te desplazas más rápidamente la otra nos permite teletransportarnos a un punto por ejemplo a ver apunte un poquito bien aquí en ese instante en ese periodo podemos recibir daño o sea nos pueden atacar sin ningún tipo de problema me acabo de equivocar y acabo de utilizar esto para nada ahora mismo porque encima me voy a quedar aquí un poco mal la racial bueno la habilidad especial pasiva de eso que si matas a un enemigo suelta la esfera y te permite recuperar y regenerar la vida soldado 74 porque os lo recomiendo si vais a comenzar a jugar porque puede hacer de todo hace buen daño más o menos digamos que ataca uff a una distancia que no es ni muy cerca ni muy lejos sino distancia media no me ve francondirador ni nada similar me sigue se acaba de recuperar no tengo donde esconderme voy a morir pues no no me siguió que bien bueno pues no es por nada pero vamos ganando de momento no se acercan mira ahí está el que me ha intentado matar antes ey ¿a dónde va? esto es para recuperarme y ahora yo me pongo aquí me recupero yo y y me marcho bien 30 segundos para ganar la partida dios mío si es que esto va a ser corto no tuve tiempo casi de explicar nada entre eso es que estoy volviendo loca pero si queréis que pruebe algún personaje tan solo me lo tenéis que pedir y yo lo intentaré mostrar para que no sé veáis que mal juego con dicho personaje tal vez realice algún directo van a morir pues terminó no me lo puedo creer que pedazo de partida se que marcó el equipo porque vamos genial perfecto muy bien bueno nada mejor que comenzar el rumbo de esta serie con victoria ah mira si soy yo que bien bueno hace ilusión pero eso no ha sido nada porque en fin es automático simplemente pensé cuando hacerlo y lo hace solo o sea para limpiar la zona de enemigo y que entonces el equipo pues en este caso ataque o bueno liberarla para que se defienda mejor va bastante bien así que bueno vamos a ver acabo de botar al enemigo pero curó bien sí creo que de hecho es el personaje del que más me acuerdo haberme enfrentado lo cual suele ser positivo negativo si pierde pero bueno no está mal bueno partida muy rápida como caballi de verde de hecho no sé si jugar otra porque con otro personaje no lo sé creo que no simplemente quería mostraros un video rápido de dicho juego lo siento sé que no he podido hablar de nada ni explicar de nada pero es que estaba frenética jugando y son muchas cosas que quiero intentar comentar y al final se me va el santo al cielo y no comento nada lo siento a la próxima intentaré que no sea así de verdad intentaré centrarme más en lo que debo de hacer de hecho ¿cómo se puede hacer? venga voy a jugarla y ya si veo que sale muy horrible la quito ya está no 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 bueno vale lo dicho el juego además hoy se va a comentar bastantes cosas de él en la BlizzCon yo espero que cuanto antes ya muchos de ustedes por no decir la mayoría todos podáis disfrutar de este juego a mí me parece que está bien además con esta noticia ahora de que va a salir también en consola yo creo que es un punto positivo porque por favor corregirme si me equivoco creo que un juego similar así a este en consola no existe porque el Team Fortress está en el PC pero en consola que yo sepa no no o sea juraría que no entonces pues mira aunque yo lo siento soy una fiel defensora de jugar a este estilo de juego en ordenador en el sentido de que a mí porque estoy muy acostumbrada a jugar los shooters en PC se me hace raro pero claro en mi caso particular pero me parece también genial que salga en consola porque a lo mejor no sé si existe periférico ratón y teclado juraría que llegue a verlo y si no en fin no sé con Gamepad debe de ser para quienes estéis acostumbrados también no sé más cómodo mejor que jugar para mí con los tonos y teclados cada cual con su propio pensamiento pero creo que eso le va a venir bien al juego porque va a crecer más a lo mejor no era algo muy novedoso en ese sentido el juego a estas alturas pero ahora mismo que salga en consola me parece simplemente perfecto ¿cuánta más gente puede disfrutar de los juegos mejor? estaba perdida ahora mismo no sé casi ahí pero bueno vale no casi me mata esa bala perdida acaba con mi vida necesito curarme y este mapa aquí este mapa no me lo sé muy bien la verdad vale nos toca defender ¿otra vez defender? sí defender bueno pues nada vale me voy a marchar porque acabo de usar ahora la habilidad el personaje que es support y lo que hace es que te da bastante vida mierda quería esconderme tras la puerta no me casi me sale bien hombre mira ahí no estoy ahora sí en fin vale por poquito no más por poquito no más están ahora mismo en el territorio disputándolo vamos a ver si llegamos rápidamente venga vamos pero aquí no hay nadie de los nuestros atacadme un poquito más ahora no justo me mataron justo me mataron era que me atacaran pero un poquito no suficiente para poder hacer algo útil pero no no tenemos defensa ahí no lo sé no sé qué pasó no salió viendo obviamente no bueno pues solamente nos quedó en este punto para defender mirad está usando la habilidad que yo quería usar antes y si me voy a poner ahí me va a matar mejor atacar un poco en las distancias porque si no bueno no vale tenemos ya este francotirador me acabo de caer pero bueno casi que no vino mal porque creo que uno subió por aquí sí para vale vale a ver si logramos defender aquí tracer es un personaje diabólicamente bueno me encanta yo soy manquísima con dicho personaje pero es genial cuando lo sabes manejar cuando no es un bodrio pero si lo sabes manejar va bastante bien a ver si aquí no me ven camuflada con la puerta para que sepa que no fara aquí está fara eliminamos tracer prefiero luchar curarme está aquí abajo cura pequeña no me cura del todo pero no pasa nada vale vale me ha venido aprovechamos muy bien me encanta además lo que es la historia de los personajes es que sublizar ya sabes que es una cosa que cuida mucho pues en este caso ni va a ser menos listo y hecho vale vamos a ver aquí llega tracer no no me dio tiempo no me dio tiempo de hacer que no me matara usó la ulti como le suelo llamar que mal encima me tiraron fuera del mapa cabe decir que el mapa la primera vez que lo estrené fue causa mía me caí me caí por fuera así porque sí porque soy idiota y fue con tracer y hice el salto que tiene el dashi en fin coja esto para recuperar un poco de vida dios mío tracer es muy buena para atacar estos puntos dios vale madre mía no era mío me lo quitó mi tracer me quitó lo mío no me lo quites tracer no me lo quites este personaje es tipo guerrero bueno tanque vale hace un gancho que acaba de fallar ahora mismo como caballi de ver y se cura es el personaje si no estoy equivocada con mayor vida del juego este support como digo ataca me gusta muchísimo porque al ritmo de la música tj vale no me voy a exponer no tanto no no que hago 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 me podéis matar me podéis llamar es un normal yo ahora mismo estoy pensando que soy idiota perdida me equivoqué obviamente o sea se me fue el dedo a veces que yo quería teletransportarme no usaré eso es que que asco doy ahora mismo me odio a mí misma estaba esperando estaba esperando por si necesitaba dicha habilidad en algún momento pero bueno aún queda tiempo ala usó la ulti pero no funcionó porque hice lo de que no me pueda matar y ahora se debería de irme a recuperar vida tenemos el support a lo mejor está esperando para entrar soldado 74 si tiene los misiles me puede matar ahí está estaba buscándome no me esperaba atrás venga hombre buen momento para cargar el orbe 59 la habilidad ahí está justamente el otro ¿por qué está el support aquí esperando? vale vamos por aquí vale genial estoy ahora mismo demasiado concentrada intentando no perder y no cometer otra tontería como antes que mi perro de mientras ladrando siempre digo que es para darme apoyo pero nada más le escude la realidad vamos aquí arriba a ver si puedo detrás podemos ver qué tienen bueno a ver si ya me tienes cansada hombre vale soy el ángel de la muerte con la C me encanta porque podemos hacer estas cosas no yo te ayudo perfecto genial ese dragón obviamente era del enemigo si se ve de color rojo siempre va a ser del enemigo a no ser que con el tema de las skins y todo eso de blizzard vaya a cambiar cosa que dudo porque sería a lo mejor un poco complicado luego para entender cuando te atacan y cuando no os acordáis que os dije la ulti del support pues era esa el poder del sonido y listo vale orbe por aquí 60 segundos para que nos puedan ganar o para ganar nosotros eliminada pero la quité muy poquito realmente yo ahí no hace falta ni que disparara pero bueno ya automáticamente ese personaje ahí bastión ahora es cuando van a intentar entrar a piñón desde aquí abajo le damos para poder atacar al escudo ahora va a usar la ulti él seguramente y vamos a ganar ya listo bueno victoria del equipo genial perfecto ya lo voy a dejar por aquí y no voy a jugar otra más a lo mejor ya en otro instante sí que con otro personaje para que pueda ir ver o en en fin en algún directo si me da por hacer lo que pasa es que últimamente estoy bastante ocupada con las cosas de clase de hecho estoy ahora mismo que aprovecho para jugar y poder grabar esto sé que me ha quedado demasiado bien pero bueno porque tengo que salir en la muerte en fin ha estado bien así que ya nos dejamos por aquí un saludo y hasta la próxima chao